Se encuentra en la temporada de la obra de teatro Interrupciones en el suministro eléctrico, misma que habla sobre la vida de Claudia, que está buscando a su hermano Diego en el mundo onírico proyectado por su mente, encontrándose con personajes sórdidos, complicando sobremanera su objetivo. En dicha apuesta participan Alana Lamadrid, Nesken Madueño, Jeffrey Fuster, Gabriel Cedrón, Úrsula Kellenberger y Juan Manuel Girón, y va hasta el 29 de septiembre en la Casa Cultural Mochagraña a las 8 de la noche. Juan Carlos Reymundo, director de la apuesta en escena, esto nos comentó. La obra básicamente habla sobre el tema de los desaparecidos, que es un tema muy urgente, muy importante. Cuenta la historia de Claudia, que es una chica en la obra a la cual acaba de desaparecer su hermano. Es como de una manera, de un momento a otro, un ser querido se te va, e intentas buscarlo desesperadamente, intentas encontrarlo, pero no hay respuesta y no hay dónde está, y no tienes el cuerpo y no tienes que velar. Ese es el gran meollo de la obra, es el gran asunto que tocamos en la obra. Y es algo que, gracias a Morales, con una sapiencia y con una experiencia bastante alta en la dramaturgia, ha podido expresar en el texto. Es un texto que nos enamoró desde el primer momento, es un tema que queríamos tocar, y es algo que le pudimos transmitir a los actores. Han sido muchos días de ensayos y de amanecidas, y de buscar horarios por ahí para hacer la obra, porque era algo que queríamos hacer de todas maneras. ¿Y a qué dirección? ¿Cómo ha sido la producción? Ha sido bien complicada. De hecho, hay temas presupuestales, hay temas de trabajo, que por ahí nos jugaron una mala pasada, pero el punche y el empuje y el coraje de todo ese grupo humano que ha podido sacar adelante esto, en verdad es algo que yo tengo que destacar, es algo que yo recojo y admiro mucho de cada uno de los actores, de Ximena, de Nesken, de Gabriel, de Joan, de Alana, todos los actores que han estado detrás, el equipo de producción, los asistentes, sonido, todos hemos puesto el granito de arena para que esta obra pueda darse y para contar el mensaje que era lo más importante. ¿Qué es el tema de motivos a un registro de la obra? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que queremos transmitir con esta obra es que es un mensaje social, es ponerse un poco en la piel de la otra persona, es un poco de empatía, creo. Hace poco se celebró aquí en el Perú el Día de los Desaparecidos de manera forzosa y es un tema que no puede pasar por alto porque la historia de Claudia es la historia de miles de personas, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, que hasta el día de hoy siguen buscando justicia, que hasta el día de hoy siguen buscando a sus seres queridos, porque de nuevo, no es una sensación normal perder a alguien y no tener que enterrar, no es una sensación normal encontrarse en esa terrible disyuntiva. Yo creo que es una obra que nos hace más humanos, es una obra que nos explica, y esto es algo muy importante, hay muchas obras que tratan el tema desde una arista mucho más conceptual, mucho más de contexto, esta obra trata el tema desde el punto de vista de la víctima, vamos a ver el descenso por la cabeza, por la mente de una persona que ha sufrido esto y que obviamente esto le ha traído secuelas psicológicas, entonces es una obra de ruptura, es una obra que nos acerca mucho al personaje, es una obra que tiene personajes muy entrañables y es una obra que de todas maneras tienen que venir a ver, amigos. La bellísima Alanda Lamadrid describe las características de su personaje. Es una chica que se llama Claudia que ha sufrido una pérdida, no encuentra a su hermano, su hermano ha desaparecido, entonces es un papel bien fuerte que ella está poco a poco enloqueciendo debido a la falta y ese dolor tan grande que tiene. Su hermano desapareció en la época del terrorismo y ella está buscando las pruebas de su cuerpo y lo busca en este mundo onírico, pesadillesco, si se podría decir, porque es un lugar donde ella se mete, que en verdad es su cabeza, y se mete a buscarlo y es peligroso también. Hay bastantes personajes raros, raros, tenebrosos que aparecen. Si ves todas las cosas, es fuerte la obra y toda la atmósfera que se crea también es lúgubre. Todo esto, todo negro, todo oscuro, todo sangre por ahí. No los quiero espolviar mucho, pero es una obra en verdad fuerte, bien fuerte. Para mí es necesario, yo acepté el proyecto porque es un tema con el que conecto mucho, quizás porque nosotros hemos vivido en la época del terrorismo y todo esto, tan terrible, y ver la injusticia de gente que hasta ahora tiene la foto colgada de su familiar y que no la encuentra, es algo que a mí me conecta mucho y que me da ganas de comunicar, de que no se olvide, de que cómo las personas pueden hasta morir de la depresión por no encontrar el cuerpo de un ser querido. Así se siente Nesken Madueño de interpretar al hermano desaparecido. ¿Cómo me siento? Bueno, es una gran responsabilidad, de hecho, es una gran responsabilidad porque primero porque estamos tocando un tema importante, segundo porque creemos y confiamos en la relevancia de lo que estamos comunicando. Hay muchos estudiantes, hay muchas chicas universitarias y chicos universitarios que han venido a ver la obra y que se van con esa inquietud, se van con la inquietud de averiguar más acerca de ese contexto. Lo de la búsqueda de la hermana porque está buscando a su hermano desaparecido, además. Qué fuerte es saber que hay la posibilidad de encontrar a alguien amado. Hay siempre esa esperanza porque no encuentras el cuerpo, no encuentras el físico de alguien para poder decirle ya, ok, estás aquí y te veo por última vez y te voy a decir adiós. No, pero qué terrible es cuando no tienes esa oportunidad y buscas incansablemente y entras en un estado de negación en el que el hecho de que el hermano esté vivo en algún lugar es una posibilidad. Entonces es un reto, creo que para mí como actor y para todos como actores, tanto el equipo de actores como el equipo de producción como el equipo de dirección, es un equipo bastante comprometido con la historia y estamos bastante contentos de poder contarla y poder darle vida y poder cada noche llegar y enfrentarnos a la gente con una historia tan importante. Claro, de hecho hay cosas que hemos utilizado de la vida real y hay documentos y hay información que hemos recabado para poder acercarnos más a la adaptación que queremos hacer con esta historia, porque es una historia que habla acerca de la época de Franco en España, entonces no podíamos contar esa historia, teníamos que contar algo un poco más cercano y hemos utilizado la historia de la cantuta de manera casi precisa, exacta, como si hubiera sido la obra escrita de esa manera. Entonces estamos muy contentos, estamos aquí, lo que nos queda de septiembre, viernes a sábado a las 8, domingos a las 7 y las entradas están a la venta en Joinas y en la boletería del teatro. Este es el rol de Gabriel Cedrón en la historia y expresa su sentir de compartir roles con Alana Lamadrid. Mi personaje tiene una gran particularidad que es que él ha dado a cambio de algo muy importante que para las personas, para nosotros los seres humanos es muy importante, le han entregado dinero. Él ha cambiado, ¿cómo se llama? Esto importantísimo que ya obviamente lo van a descubrir cuando vengan a vernos, a cambio del dinero. Entonces, este es su carga, por así decirlo, su condena, su penitencia que tiene que estar en este mundo onírico. Y poco a poco también le ayuda a entender también a Claudia la importancia de esto que ha cambiado. Es súper importante para mí como un actor, ¿no es cierto? Compartir con alguien con experiencia, con trayectoria como tiene Alana. Para mí ha sido una experiencia muy bonita, muy satisfactoria porque obviamente una persona o una actriz en este caso como Alana que tiene recorrido, me ha ayudado mucho también enriquecer mi personaje, a poder plantear nuevos movimientos, nuevos desplazamientos dentro del escenario, y es muy bacán sentir esa reciprocidad en cuanto a emociones, en cuanto a actuación o técnica en sí. Para mí ha sido muy, muy, muy enriquecedor. en la historia para hacer tu gancho con Alana con tu personaje. ¿El gancho con Alana? Ah, sí, en realidad como te comenté hace un momento, le hago un poco la vida imposible porque yo soy una, soy el personaje creo que es más, un poco más perturbado de toda la historia o uno de los más perturbados de toda la historia y en este caso con Alana creo que la traba es que casi no le doy mucha ayuda para poder encontrar a su hermano. Esta es la apreciación de Úrsula Kellenberger sobre interrupciones en el suministro eléctrico. Me parece, tengo la impresión que ha tenido muy buena respuesta con el público y mucha gente entiende lo que pasa y creo que es también una llamada, pues no, es este, un cachetadón. Sí. Bueno, lo que pasa es que no hay obras que se vean así todos los días. Es una obra muy peculiar. y tiene un fondo que es un, es una crítica a nuestra sociedad. En este caso estamos tocando el tema de los desaparecidos y esos temas ya no se tocan hoy en día. Es muy fácil que la gente olvide lo que ha pasado. La gente siempre tiende a ir hacia adelante, ¿no? A tratar de olvidar para evitar un, quizás, un sufrimiento o quizás a eso estamos acostumbrados en el Perú, a olvidar lo que pasa y me parece que es muy importante rescatar más bien lo que ha pasado para poder aprender a evitar algunos errores en el futuro. Finalmente, Jeffrey Fuster te dice lo que encontrarás en la obra y cuáles son tus elementos para asegurar el éxito de temporada. Pero de hecho es una obra que va a impactarte y va a llegarte al corazón y... ¡Uh! ¡Llegó más la luz! Y bueno, va a llegarte un poco más a la cabeza y al corazón porque vas a usar mucho el recuerdo, las cosas que hubieron, cosas del teatro, ya saben, Casa Cultural del Teatro, muchas gracias. Y bueno, vamos a a recordar muchas cosas. Sí. En realidad, yo creo que tiene todos los elementos. La dramaturgia está muy bien hecha. De hecho, va mucho. A pesar de que, como te dije, es una obra española, es un libro español, tal cual, Interrupciones en el suminio eléctrico, que bueno, si lo traducimos a Perú podría ser como que apagón, ¿no? Que es, los apagones, por eso están las luces, para que entre un poco en la entrevista y entre ustedes en atmósfera. ¿Ya? De hecho, claro, ya ves, ya te sientes adentro, ¿no es cierto? Ya ves, es a propósito. Bueno, de hecho, a pesar de que es una obra de allá, como te decía, tiene muchas cosas en común con la realidad que ha pasado acá, sobre todo en los noventas, ¿no? en la época en la época del MRTA de Sendero Luminoso, donde, bueno, como te decía, desaparecían, había muchos atentados, no sabías si ibas, después de un atentado no sabías si es que ibas a regresar a tu casa tu hermana, tu mamá, tu primo, tu familiar, no sé, y esos momentos se van a trasladar un poquito a este escenario. Y, bueno, se han enriquecido muchas más cosas, más de bobo, ya son cosas de dirección, cosas de producción, se han tratado de meter un poquito más el tema musical, por ejemplo, hay un poquito más de música que te acompaña a las escenas, que te hace vivir un poco más y sentir un poco más cada emoción que le sucede a Claudia, que es la protagonista de la obra. ¿Qué tal, amigos de Escape Cultural? Mi nombre es Alanda La Madrid y los quiero invitar con muchas ganas a interrupciones en el suministro eléctrico. Solamente nos quedan cinco funciones viernes y sábados a las ocho y domingos a las siete, solamente de septiembre aquí en el Teatro Mucha Graña, San Espeña, 107 Barranco. Y como siempre, para Escape Cultura informó Luis Alberto Corredor Efio.